Seguimos analizando cómo se describe el movimiento de un objeto cuando está dentro de un marco de referencia que no es inercial y que está acelerándose y está girando respecto de un marco de referencia inercial. Vamos a poner aquí dos marcos de referencia, vamos a poner uno que sea inercial y este es el marco S0, así que este es el eje X0, este es el eje Y0 y este es el eje Z0. Pero este por ejemplo puede ser el suelo y voy a poner un marco de referencia que esté girando y pues vamos a poner aquí un eje, aquí otro eje, estos los voy a llamar el eje X, el eje Y y el eje Z y es un sistema de referencia ortogonal y además voy a poner un vector que me indique cómo está girando un marco de referencia respecto del otro. Habíamos dicho que vamos a utilizar omega mayúscula para indicar cómo gira un sistema de referencia respecto del otro. Entonces estas tres flechas están girando siguiendo esta flecha como guía, este es mi sentido de giro para que coincida con el sentido de esta flecha. O sea que estas tres flechas, no las puedo mover aquí las tres a la vez, pero pues las tres se mueven mientras que estas otras Z0, X0, Y0 se mantienen quietas. Este vector, este sistema de referencia S0 es inconveniente de utilizar cuando tenemos algo que está girando pero es inercial, mientras que este otro sistema de referencia S nada más es no inercial. Ahora vamos a ver cómo analizar cantidades que están cambiando respecto del tiempo que justamente nos interesa para medir velocidades o aceleraciones. Por ejemplo supongamos que tengo un vector cualquiera que puede ser cualquier cantidad de interés, entonces pues puedo medir cómo cambia este vector en el tiempo mientras yo estoy sentadito en el suelo sin moverme respecto del sistema inercial, pero cómo se relaciona eso con la misma cantidad pero medida respecto del sistema que se está moviendo. Este sistema podría ser un disco que está girando tal vez, aquí ya lo dibujé y podría ser justamente un disco que está moviéndose. Entonces, ¿cómo mido el cambio de esta cantidad respecto de este disco que se está moviendo y que está girando con esta velocidad angular? Bueno, primero vamos a expandir el vector Q en términos del marco de referencia que está girando. Voy a escribir Q como una expansión en términos de los vectores unitarios que van a lo largo de X, Y y Z. Entonces voy a tener Q1 por el vector E1 más Q2 por el vector E2 más Q3 por el vector E3. Estos son tres vectores unitarios que van uno aquí, otro acá y otro acá y en general simplemente se les pone así, ¿no? E1, E2 o E3 o en algunos libros X1, X2, X3 para no estar haciéndonos bolas y también para poder expandir después a más de tres dimensiones, ¿no? Esto también lo puedo escribir como una suma, la suma de 1 a 3 de estos valores, estas componentes de la Q en este sistema que está girando multiplicado por este vector I correspondiente, ¿no? Estos vectores están fijos respecto al disco, respecto al sistema de referencia que está girando y la expansión entonces se puede hacer igualmente válida en ambos marcos de referencia. ¿Por qué? Porque estos vectores entre sí forman también una base, entonces voy a también poder escribir la derivada de Q respecto de T, medido desde el sistema que está girando, lo puedo escribir como pues la derivada de cada uno de estos, o sea, en términos de la suma es la suma de las derivadas de Q multiplicados por los vectores unitarios. Ahora, visto desde el suelo, desde el marco de referencia fijo, los vectores, estos vectores I pues están girando, ¿no? Desde el punto de vista del suelo, desde el punto de vista del marco de referencia inercial, la derivada de Q tomando esta expansión como base, pues es la suma de las derivadas de las componentes multiplicado por los vectores unitarios, pero desde el suelo los vectores unitarios también cambian, entonces es más otra suma de las Q multiplicadas por las derivadas de estos vectores unitarios, simplemente pues viendo que es una multiplicación. Recordamos lo que vimos en el video anterior, ¿no? En el video anterior vimos que nosotros podemos expresar la derivada de cualquier vector como omega cruz el mismo vector, en este caso la omega es la omega con la que está girando el marco de referencia, por eso la pongo mayúscula, cruz el mismo vector, y eso se va a aplicar para las tres componentes, eso lo puedo aplicar acá, puedo sustituir esta derivada por esto, y entonces me queda que este término, nada más me queda como la suma de esto, respecto del suelo, va a ser la suma de las Qis, que es esto, multiplicado por este término que lo sustituyo, sería omega cruz el vector unitario, y esto lo puedo escribir como omega, la omega no es afectada por la suma, entonces la dejo afuera, y me queda omega cruz la suma de Qis por el vector unitario, pero eso simplemente es el vector Q, esto es la expansión que habíamos hecho, es otra forma de escribir el vector Q, así que me queda omega cruz el vector Q, entonces regreso a esta expresión, y me queda que la derivada del vector Q, respecto del tiempo medida desde el marco de referencia inercial, medida desde el suelo, pues es este término, pero este término es simplemente la derivada de ese vector, nada más que desde el punto de vista del disco que está girando, este término de aquí, más este término, que ya vimos a través de esto, que vale omega cruz el vector Q, y ahora ya tengo esta expresión, entonces para cualquier vector Q, ya tengo una forma de medir, como cambia respecto del tiempo, ya sea desde un punto de vista del marco de referencia inercial, o desde un marco de referencia que se está moviendo, y está girando y acelerándose, le tengo que tomar este término extra, para hacer el cambio, y ahora ya puedo ir de un sistema de referencia a otro,